Seguimos ahora con el estudio de los Diemos. Esta es la parte número 2. La parte número 2, espero que ya tengan sus Biblias, que estamos estudiando Deuteronomio 14, 22. Ahora vamos a seguir el estudio Deuteronomio 14, 23. Bueno, para los que estuvieran escuchando antes, esta es la continuación del tema 2. Bueno, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. O sea, era, ¿no? O sea, dice, por eso, ¿por qué se debía comer el israelita a sus diezmos en los primeros 2 años? Era para eso, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. ¿Dónde debían comer los israelitas a sus diezmos? En Deuteronomio 14, 26, dice, delante de Jehová ese, ¿no? Delante de Jehová. Y solo en el lugar que él escogiere. De Deuteronomio 14, 23. Entonces se deduce que comerlo era un auto sagrado, ¿no? De encontrarse a alguno israelita tan lejos del lugar escogido por Jehová para comer los diezmos, que no pudieran llevar la décima parte de grano de ganado, ¿qué debían hacer? Ellos debían vender los diezmos, guardar el dinero, llegar al lugar señalado y comprar cualquier cosa que se hacen comer. Eso lo podemos en Deuteronomio 14, 24, 26. Entonces es notable que estos israelitas no cumplían con su deber entregándole a los sacerdotes dinero. Debían comprar comestible y comérselo ellos mismos. ¿No es interesante? Eso es muy intuitivo en este particular. ¿Dónde comen sus diezmos los creyentes de hoy? Por hoy, ¿qué diezma? En primer lugar, no diezman de las cosechas, como vemos, o del ganado, sino que diezman su dinero, ¿no? Eso es lo que le enseñan a ellos, ¿no? En segundo lugar, no guardan ninguna de las leyes del Antiguo Testamento referente al uso de los diezmos. Si hay que diezmar hoy día, con razón se pregunta, ¿por qué no hacerlo tan como fue durante la Edad Mosaica, no? Con el mismo propósito y la misma manera. Hay quien argumenta que esta directriz de la ley Mosaica no viene en el caso, ya que los diezmos predatan a Moisés y citan a Abraham y a Jacob. Pero también predatan a Moisés el altar de piedra y sacrificio de animales. Por tanto, ¿debemos edificar altar y sacrificar animales? Y vemos que obviamente que esto que no, que predatar, no aprueba nada a lo que ellos están alegando. Siguiendo con el estudio, vemos que, otra pregunta. ¿Dónde se guardaban los diezmos que fueron apartados cada tres años, no? Cada tres años, no cada semana, sino cada tres años para el levita extranjero, el huérfano y la viuda? Decía en los ejidos de las ciudades de Israel. Esto lo podemos ver en el Deuteronomio 1428. Voy a nombrar otras citas más, como Neemías 1244. Desde aquellos lugares, o fueron repartidos directamente entre los que tenían derecho a recibirlo. Esto lo vemos en el Deuteronomio 2612. O fueron llevados y almacenados en las cámaras del Templo de Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en la segunda de crónica 31, de 4 al 13, perdón. Y sería, y nosotros en Neemías 1244, Neemías 1312. Vemos que los mayordomes encargados de los almacenes repartían los diezmos entre sus hermanos, ¿no? En la segunda de crónica se lo podemos encontrar 31, del 11 al 13, en Neemías 13, del 12 al 13, ¿no? Ahí vemos, o sea, para el que no lo haya entendido muy bien, es que se almacenaba, aquí les decía todos estos textos, en un lugar, en un granero. Y de ahí, o sea, se encargaban, los que estaban encargados los sacerdotes, de sacar de ahí y repartir al huérfano, a la viuda y al extranjero, ¿no? Eso es lo que más o menos citamos para que lo puedan entender. Se sacaba de ese almacén para darle a los necesitados. Bueno, ¿qué quiere decir, señor de Bessudio, alfolí? En Malaquía 310, ¿no? O sea, acá vamos a entrar en el texto favorito de estos pastores, ¿no? Que ellos enseguida abren y abran siempre en Malaquía 310, ¿no? Donde dice, suerte a Jehová traer todos los diezmos a la alfolí. La alfolí era un granero, un almacén donde los judíos guardaban los diezmos. Como muchos sabemos, ¿no? Desde luego hacía falta un almacén para guardar el diezmo de los productos del campo y del ganado. Pero no para el dinero. El dinero se guarda en caja de seguridad, banco u otro lugar seguro. Pero no en una alfolí, ¿no? En la alfolí del tiempo presente, o sea, ¿qué vemos qué? Vemos ahora que las cosas cambian, o cambian algunos, ¿no? Líderes religiosos, que estos son muy propensos a ir a transversar las escrituras, ¿no? Y vemos que ahora para la alfolí, para ellos, es su bolsillo, ¿no? O su cuenta corriente en el banco. Ahora vemos por qué nombró Dios a los levitas como recipientes de los diezmos cada tres años. Dice, porque Dios mismo había seleccionado a la tribu de Levi para que se dedicaran a los varones calificados al servicio del tabernáculo. Eso lo vemos en número trece del uno al cuatro. Número trece del uno al cuatro. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de Ruñón. Eso lo vemos en número trece veintiuno. No recibiendo heredad, o sea, una porción de la tierra prometida, entre los demás israelites. Efectivamente, los diez modelan su heredad. Número dieciocho de veinte veinticuatro. Por el tiempo vamos hasta acá y seguiremos en el otro, en el estudio número tres.